Algo más que una antología de sus actuaciones en el carnaval callejero conforma el hilo escénico de Cabaré a la Gaditana, la propuesta teatral que las niñas de Cádiz traen este miércoles 26 de julio a partir de las 21 a 30 horas al Teatro Moderno. Se trata de un montaje de esta compañía conformada por las hermanas Ana, Alejandra y Rocío López Segovia, que llega hasta el público chiclanero de la mano de la Red de Teatros Públicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. En este espectáculo muestran de la manera más pura y salvaje su forma de entender el carnaval, irreverente, transgresor y golfo, con la que han participado durante más de 20 años con la agrupación callejera La Chirigota de las Niñas. En Cabaré a la Gaditana mezclan carnaval, cabaret, música, teatro y performance, presentando una serie de personajes e historias tan cotidianas como surrealistas, desde Juana la Loca a una comunidad vegana o las vecinas de cualquier barrio. Las Niñas de Cádiz es una compañía de teatro formada por mujeres que trabaja desde las raíces, fusionando elementos de la cultura popular y el folclore con otros de la denominada tradición culta, pero siempre desde el humor. Las entradas pueden adquirirse a precios populares a través de tiquentradas.com o de las taquillas del Teatro Moderno en horario de mañana.